Ya un déficit a partir de casi tres semanas, ya que están faltando algunas determinaciones en el laboratorio. ¿Por qué eso? Porque nuestro laboratorio está por una licitación, y esa licitación hace un año, diez meses, había vencido. Gracias a adendas y en lugares donde no se usó ese contrato, se estuvo usando en Villarrica. Nosotros hemos elevado ya todos nuestros reclamos, está en proceso de licitación de vuelta, pero mientras tanto estamos paliando esa situación con la ayuda de la Cuarta Región y el Hospital Regional. ¿Pueden ser las faltantes ahora mismo, doctor? Y la parte química. La parte química quiere decir, de repente, glicemia, urea creatinina, perfil tiroideo, perfil hepático, algunas que otras cositas que hay veces que conseguimos de otros IPS que le sobran a ellos y no nos proveen, ¿verdad? Pero cada semana estamos remando para poder solucionar y paliar la necesidad del asegurado. Ahora mismo, ¿cuáles serían las acciones que estaría tomando la dirección o el plantel? Y vuelvo a reiterar, nosotros por correo electrónico ya hemos enviado nuestro pedido, la necesidad de esas determinaciones, sobre todo para el asegurado. Estamos esperando a nivel central del área interior la respuesta. Y yo creo que en estos días vamos a paliar ese percance. Justamente este tipo de inconvenientes y todo lo demás, ¿te ocurre a menudo, doctor Julio? Y nosotros, vuelvo a reiterar, después de un año o diez meses que terminó esa adenda, nosotros hemos conseguido ese contrato que ha terminado, hemos conseguido por gerencia de todo, ¿verdad? Hemos conseguido que no falten dichas determinaciones. Pero en este caso ya venció y ya no hubo caso. Y por último, ¿en estos casos qué puede hacer también el asegurado, doctor? Se acerca a mí y vemos la forma de gerenciar en el hospital regional, en el ministerio. Vemos la forma también de ver en otro IPS, se llevan las muestras. Hay veces que tenemos que llevar también en Asunción, Oviedo, Casa Paz, donde se hagan las determinaciones. Si el hospital regional no tiene, por supuesto, buscamos la forma. ¿No se buscan la forma también de brindar también lo que serían herramientas y todo lo demás también para el asegurador? Por supuesto. Siempre hay una solución. Se acercan acá, estábamos abiertos. Vemos con la jefa del laboratorio, por supuesto, y llevamos las muestras. Se sacan las muestras y ahí se procesa.